Y con su iniciativa Rich Higher, la ex primera dama Michelle Obama continúa alentando a los jóvenes a ir a la universidad, especialmente a estudiantes de primera generación y de bajos ingresos. Nos vamos en este momento con Dayanis López, quien nos tiene más detalles. Adelante Dayanis, te escuchamos. Así es Adriana, actualmente es de suma importancia tener estudios universitarios y por eso y para que más estudiantes de secundaria en el país escojan un camino hacia la educación superior, aquí en Los Ángeles se presentó la campaña Día de Inscribirse a la Universidad. Desde hace cinco años, con su campaña Llega Más Alto, la ex primera dama Michelle Obama, con apoyo de celebridades, buscan mejorar el futuro de minorías para alcanzar el verdadero sueño americano. En los Estados Unidos, la economía depende cada vez más de una fuerza laboral diversa y con educación superior. Y a pesar que ha incrementado el número de latinos en obtener un título universitario, como la minoría más grande y de rápido crecimiento en el país, todavía tiene la mitad de probabilidades de asistir a un colegio comunitario o universidad. De acuerdo a Education Trust, las razones que dificultan que un joven latino acceda a la educación superior en comparación con otras etnias van desde el incremento en el costo de la educación, la deuda que puede causar ir a la universidad, además que muchos jóvenes latinos viven en comunidades de bajos ingresos y al terminar sus estudios de secundaria tienen que trabajar para apoyar a sus padres. Sin embargo, hay jóvenes como Marianne que para ella ir a la universidad es la puerta para el éxito y mejorar su comunidad. Creo que es muy importante porque muchas personas de mi edad les llenen de familias de bajos recursos y es importante continuar un ciclo donde vayan de la escuela y se eduquen y ganan trabajos que les paguen bien. Y para tener mayor oportunidad de encontrar empleos de calidad, expertos aseguran que los jóvenes deben terminar sus estudios universitarios, ya que tres cuartas partes de empleos en el siglo XXI requieren de educación y capacitación más allá de un diploma de high school. Desde Los Ángeles, ahora regreso contigo al estudio. ¡Gracias!